y que además las muestras de cariño y de todas las superstars cuando se despidió fue impresionante y bueno, nos despedimos de él y seguramente estará dentro de la marca haciendo otras cosas me sacaron me sacaron del bloque 2 pero que creen yo no los voy a sacar yo quiero que ustedes escuchen ahora lo que tengo que decir porque también hay que hablar de los mexicanos dentro de WWE que la verdad este año la rompieron así que hay que empezar hablando de Ángel Garza y fortalecer su cuerpo y su cuerpo y fortalecer su cuerpo de una manera increíble parece una roca como ya quedaron todos aguardados ya se arde no piensen que está haciendo un sueño de Rey Misterio esta gran leyenda mexicana